Hola, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo práctico de una reseña comparativa, retomando el objetivo de identificar cuál sería la mejor USB de Artuditu para estudiantes de prepa. Bueno, número uno, identifica tu estrategia de lectura, retómala, antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Estos son algunos tips. El siguiente punto es que identifiques qué tipo de texto funciona mejor para tu adjetivo. Recuerda que hay diferentes tipos de texto, por ejemplo, los expositivos, como una nota en el periódico o en un blog que hable sobre las características generales de la memoria, o una novela que hable sobre las USB, o una página de venta sobre memorias USB, o un texto argumentativo que hable sobre los pros y los contras de las USB. En este caso, como nosotros queremos ya identificar una memoria USB de Artuditu, la mejor opción sería un texto descriptivo como el de Amazon. Ahora, identifiquemos cuál es su confiabilidad. Para esto, podemos retomar los criterios de López 2007, donde tendríamos que identificar su autoría, su propósito, su objetividad, su precisión, la actualización que haya, la última actualización que haya tenido, su confiabilidad de que hable de sus referencias, sus fuentes, y la navegabilidad que tenga. Entonces, si tu fuente de información cumple con todos estos criterios, excelente, la podemos retomar. Si no los cumple, mejor busquemos otra fuente. Posteriormente, podemos identificar de esas fuentes de información que tú ya sabes que son confiables, que ya las analizaste. En este caso, retomé dos fuentes, como la de Mercado Libre y como la de Amazon. Ahora, de esta fuente, vamos a identificar su resumen con sus ideas principales y sus ideas secundarias. En este caso, yo quiero comparar por cuestiones educativas solo cuatro criterios. La capacidad de la memoria, el tiempo de envío, el costo y la compatibilidad que tiene con los diferentes sistemas operativos. Estos mismos criterios los voy a identificar también en la otra fuente de información, que estas serían mis ideas principales del resumen. Bien, una vez que ya tengo esto, voy a analizar los pros y los contras de una memoria y de otra. Esto para dar mi comentario. Por ejemplo, para la primera fuente de información, que es la de Amazon, pues podemos ver estas características. Los pros es que tienen una capacidad muy buena. Su costo es bueno. La calidad de la figura es muy buena, muy detallada. Es compatible con todos los sistemas operativos. Lo que tiene en contra es que va a tardar cuatro días hábiles en llegar, que la USB es de una marca genérica y por lo cual es probable que falche. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer para la fuente 2, su resumen de sus características principales y los pros y los contras, que sería mi comentario. Posteriormente, voy a redactar mi texto, mi escrito, y este texto debe tener una estructura. Como es un texto argumentativo, debe tener un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias. Entonces, vamos a utilizar la metodología de referenciación. El título, tú puedes poner el que tú consideres. En este caso, la memoria USB de Artudito, ideal para estudiantes de preparatoria. Entonces, la introducción debe, tú la redactas a tu gusto, pero debe tener dos elementos. El objetivo de tu reseña y la fuente de información. Entonces, con fines educativos, esta es una reseña corta. Tu reseña, como lo pide tu actividad, debe ser de mínimo una página. Y es lo normal, porque estamos comparando dos fuentes de información diferentes, ¿ok? Tú te puedes extender más, considerando que vas a argumentar con tu análisis y con fundamentos a tus fuentes de información. Muy bien. Entonces, la introducción sería la durante la presente reseña comparativa. Se tiene el objetivo de identificar los elementos para poder comprar una memoria USB de Artudito, que puede ser útil para estudiantes de preparatoria. Con este motivo, se retomaron las fuentes de información de las páginas de venta de Amazon 2022 y Mercado Libre 2022. En este caso, puedes anotar todos los datos de identificación en este párrafo, o puedes hacer como yo hice. Utilicé el formato de parafraseo para mencionar que tengo fuentes de información. Y al final, en la sección de referencias, voy a anotar todos los datos de identificación de mis fuentes de información. En el desarrollo, voy a retomar el resumen y el comentario de mis dos fuentes de información, pero dándoles un argumento, una hilación de ideas. Como se puede identificar los datos obtenidos de Mercado Libre 2022, su memoria tiene una capacidad de tanto, con un costo de tanto, y es compatible con los sistemas operativos tales, teniendo un tiempo de envío de un diable. Por otra parte, la memoria USB de Amazon 2022 tiene una capacidad de... Y ahí estoy dando el resumen de ambas fuentes. Y luego doy mis comentarios. Retomando lo anterior, esto también es parte del desarrollo, la memoria de Mercado Libre 2022 tiene como ventajas las siguientes, y las menciono. Pero tiene como deficiencias las siguientes. En cuanto a la memoria de Amazon, y lo mismo, sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ya teniendo el resumen y el comentario, puedo dar mis conclusiones. Y las conclusiones es dar tu veredicto final. En base a estas ventajas y desventajas, ¿cuál es la mejor memoria para estudiantes de preparatoria? ¿Recuerdas tu objetivo? Entonces, debido a lo anterior, considero que la mejor USB para estudiantes es la de Mercado Libre, porque la marca Tribe es conocida por su calidad y su durabilidad. Para coleccionistas, las figuras decorativas, la de Amazon, por la calidad de su imagen. Y ahora sí, anexo mis referencias con todos los datos de identificación. Va al mismo tamaño que la otra letra, pero como aquí ya no me cabía, lo hice más chiquito. ¿Ok? Pero tú trata de hacerlo del mismo tamaño de letra. Y eso sería todo. Te deseo mucho éxito.